Gallery, esto es un sistema estable con tiempos de respuesta muy buenos y dentro de los medios de comunicación HCH es el primero, el único en Honduras hasta la fecha y el acceso es totalmente gratuito y hace unos instantes a través de su red social Huawei ha felicitado a HCH y escribió en su red social de Facebook, Huawei Móvil Centroamérica. Le damos la bienvenida a HCH Televisión Digital al App Gallery de Huawei, mantente siempre informado de las últimas noticias que acontecen en Honduras desde tu celular, de verdad que nos sentimos orgullosos de pertenecer al primer medio de comunicación que está en la App Gallery de Huawei.